No, pero cuando viene una amiga le dije nano de verdad te ves que es guapo el TV y hasta lo abrace pero pero eso sí es cierto porque todos hemos pasado eso que cuando nosotros nos enamoramos queremos impresionar a la persona que es cierto aunque sea simple aunque sea simple porque esa persona tengo la mejor cantidad ay eso sí le agrapa el sapo vaya sapo ay aunque sea una sorcita de campanilla ya dos mil quinientos ya yo si me quedo claro algo que vale algo mucho de que jamás pensé que iba a enamorarle otra vez aparte de eso de que nunca pensé que un detalle como de un centavo puede enamorarle no te querías arrojar algo fíjate que di un regalo yo que no valía creo que valía como 30 centavos pero la reacción que vino valía muchísimo fue grande y la verdad es que todo es que a veces eso es lo que importa le importa que vengan no hay precio ajá eso es muy pequeño puede ser todo eso prácticamente yo lo he aprendido de mi líder ¿de quién? mi líder Armando ¡Armando! ¡Enamorala! ¡Armando! ¡Tranquila bichas! ¡No te voy a dejar atorar! ¡Ay! ¡Eso es por algo! ¡Que le di un traguito de mi pena! ¡Que le di un traguito de mi pena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues si! ¡Por eso que no vino a pedirlo! ¡En la única de carne lo vamos a poner feliz! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Ah! Pues si Armando ¿En serio vos enamoras a las chavas con simple detalles? ¡Sí! ¡En serio! Pues Oaxacar el rata que tienes puedes enamorar a las chavas con un poquito ¡No! ¡No! ¡Pero es que eso no lo dice tampoco! ¡Ah! Bueno! Hay personas me han dicho que nos deja armar y darse a las redes del 4K ¿Por qué? ¿En lo de las chavas? ¡Ah! ¡No! ¡Eso quién no lo sabe! ¡Pesci! 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 ¡Niño tímido! ¡Te dijo! ¿Mira eso? ¡Ah! ¡No! ¡Miedoso! ¡Tímido! ¡Miedoso! ¡Miedoso en que! ¡Papeto! Como decirle algo bonito a una chava o algo así quizás O sea, que no tiene las palabras Pero yo trato, pero ¡Demostrále! 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 ¡Yo vengo! ¡Decirle algo! Te voy a tener el rote ha habido de forma formal como cuando quieres como que le acabas de conocer para atrás vayas ahorita no se ni tu nombre vaya, vaya, dejenlo pues vaya, dejenlo pues haga como con eso dale, dale pues hola, que tal? hola cómo ha estado? bien, bien qué tal? espérate, espérate, espérate quítate la gorra Ale que no te vemos si sos de verdad mi amor me quedé mire un hombre le baja de amor al tono lo que pasa es que ah, vaya, vaya lo escuchamos mucho ah, si ya ponemos por allá mejor ahí vean si vamos por allá mejor venite para que vamos a otro lado donde no se escuche el maquinón hola, qué tal? bien y usted? bien no, pero hay conversaciones hay conversaciones que aunque sea la primera vez pero son bien románticos y bien no, gracias a ti que a veces hay personas que también despacio porque una persona que a mi madre cuando te estoy a la vida despacito despacito, despacito o hay personas vaya mi amor dígame no se vaya, hoy si papi yo lo que me demuestre papi que está preparado para cualquier cara a los niños que vengan y tienes que aprenderlo de tu hermano Nano y de tu tío Armando ajá vaya dígame hola ¿cómo estás? bien 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 más fuerte ¿y qué tal? ¿cómo es? como hombre ¿cómo le ha pasado? bien normal, tranquila ya estuvo bien ya estuvo excelente y ¿eres de por acá? o o solo has venido a visitarnos? solo a visitarnos nada más ajá yo vivo lejos ¿qué tal te pareció este lugar? es muy bonito todo chilejo me alegra un gusto mi nombre es José una pregunta ¿cómo se llama usted? Alexander me gusta Alexandra me gusta tu nombre también es su nombre es muy bonito así como la persona ah gracias me gusta esa me gusta mi vida ¿y cuando le vas a tirar la onda? pues papi de eso le trataba de tirar la onda no se le tiró la onda pero es que era como una no no es que es de un solo era como una plática de que él se le iba a decir que le gusta ahí ajá te gusta sí papi de que como que te le vas a declarar a una persona así como cuando cuando la estás enamorando ajá a eso me refiero no este le dijo mire vamos a la milpare no no le dijo un maestro una vez no no viene Chuba y le dice hola ¿cómo estás? bien está bañado ahora bien ¿cuántas tortillas has comido? tres que oso y estaba trabajando en algodonera dice que le dijo el que le dio está por el grande estate papi Vaya papi, pero ahí sí, di un solo, que le digas que le gusta la chava, que aprende de tus tibos armándome. Yo solo, que le enseñe Nando. Sí. No, depende, si no me sale el Nando. Sí, por ahí. Vaya, dale, dale, dale. Dale. Ahí sí. Hola Alejandra. ¡Shh! Ahí sí. Hola Alejandra. Maduro. En estos días que hemos casado, pues pienso que me estaba enamorando de usted, de su cariño, de su amabilidad, su forma de ser. Se cortó. No, sí, sí. Vaya Armando que le enseñe pues, vaya Armando. Vaya, vaya con la chiquín, vaya con la chiquín, con la chiquín. Con la chiquín, con la chiquín, con la chiquín. Dale, es un ejemplo, dale con la chiquín. ¿Qué es un ejemplo? Vaya, es un ejemplo, no, dale, dale, dale. Es un ejemplo, vaya, como vos tirándole la onda. Es un ejemplo nada más. Es un ejemplo nada más. Es un ejemplo nada más. Mira, ve. Si te pones nerviosa, va a comenzar. Yo hechado el Nando. No, dale, vaya, vaya. Claro, estos actos me están apreciando. Dale, hombre. No, dale, dale. Dale, dale. No, dale, dale. No, dale, dale. No, dale, dale. Dale, muy guapa. Dale, como enamorándola pues. Ay, qué lindo. ¿Por qué no pueden ellos todos? ¿Por qué? Porque en verdad se gustan. No, 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 no. Dale, pues. Dale, hoy sí pues. Bueno, de ahí sí. Creo que ha llegado el momento de decirte. Prende el papel. Ah, ya llevamos varios días hablando. Ajá. Bueno, creo que hemos tenido atención ambos. Ajá. Y la verdad que me ha gustado la forma que me has tratado. Y me he sentido bien. Me he sentido como una persona diferente. Y la verdad que me gustaría decirte, en realidad, que me he estado encariñando. Tal vez no enamorando exactamente. Se podría decir, sino que me he encariñado de vos. Y la verdad que quisiera ver si podemos intentar algo. A que se vea algo más, más formal, más bonito. Algo que sea sincero. En ambos, que no hayan errores. Y cualquier falla, pues que le digan algo, ¿no? No sé, pero también tengo que ver si a ti te parece o no te parece. Ajá, está bien. No, no. Y así es que... Y así es que... Bueno, quisiera expresarme más. Me tiene más sentido. Porque la verdad que me parece un chico bastante sencillo. Atractivo. Y... No sé, me gusta tu... tu sencillez, tu humildad y tu forma de cómo ves las cosas. Y eso es algo que a mí me enamora. no hombre camarón ya van dos mil dólares una buena demostración pero tenia una cara de enamorado a la de Paulietta se lleva animar sabes que yo solo lo volteo a ver pero se dijeron que lo tenia valor de volteos a ver y yo asi y porque no tenia valor de volteado a ver es que no tenia valor de volteado a ver es que era el EF eso es algo que sí para que vean que de verdad es el ejemplo vamos a poner un gran ejemplo vaya respirar profundo no saca como es inhalar a eso tienes que relajarte tienes que enseñarle a sugar ah bueno que le puede preguntar algo vaya 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 cada hombre tiene su método como enamorar diferente cada mujer tiene su forma de cómo de cómo de cómo verla porque hay unos que caen solo con que se cae con nos caemos decimos con las palabras dulces que nos dicen es cierto que no le gusten mucho los detalles que raro no todo el tiempo te vas encontrar con personas compatibles ajá no con todo el tiempo quiero decirte que todo este tiempo en el tiempo de conocerte te he considerado siempre mi cuñado especial ay qué lindo porque comiste carne de caballo ay qué lindo bueno regresamos al siguiente video